Nuestro proyecto consiste fundamentalmente en crear un sistema integrado para el transporte de productos ecológicos y de comercio justo. Sería partiendo de este centro logístico en el que compartimos productos fundamentalmente agroecológicos y de comercio justo y darle salida hacia grupos de consumo o gente que no lo solicitara. Y después dentro de esa red de transporte que actualmente nos lo proporcionan empresas subcontratadas, pues nos gustaría que ahora formara parte de nosotros y poder entonces así contratar personas especiales que estén en riesgo de exclusión social. Nos gusta pensar que podemos contribuir a la sociedad mejorándola un poco, contando con estas personas expresidiarias que por regla general están vinculadas o bien a la pobreza o están en riesgo de exclusión social. Poder ofrecerles una pequeña oportunidad para conseguir integrarse en esta sociedad, pensamos que es no solo bueno a título personal para estas personas, sino que la no reinserción social al resto del colectivo social no le viene bien. Entonces nos parece que podemos favorecer individual y colectivamente.